Un número para determinar, ¿cuántos turistas vamos a tener movilizándose en todo el país, en promedio? Bueno, el estimado es un millón cuatrocientos, ojalá sea muchísimo más, por supuesto, por nosotros que sean dos millones. Esta semana se inicia la Semana Santa, es decir, hasta el miércoles tenemos actividades, al menos en el sector público, y todos pasamos a tener cierto momento de calma, reflexión y tranquilidad para poder continuar con nuestras vidas. Es dentro del mundo católico, ¿no es cierto?, se vuelve a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo con la humanidad, bueno, cosas que siempre se dan y que son parte de la cultura popular. Bueno, hay Semana Santa y la actividad económica también es importante porque estamos en pleno proceso de recesión, todavía no lo hemos superado y entonces hay un sector que la pasó muy mal, no solamente en pandemia, sino con las procesas del año pasado y ahora está buscando reactivarse una vez más y es el sector turismo. Hay una importante decisión que significa darle al turista lo mejor, tanto nacional como internacional. Y está en la línea telefónica con nosotros, el representante justamente del sector turismo, aquí tengo el nombre y le doy la bienvenida al señor Freddy Gamarra, que es gerente general de la Asociación Peruana de Utiles, Restaurantes y Afines. ¿Cómo estás, Frey? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa, hablemos claro. Hola, Jesús, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, Frey. En primera, ¿no?, creo que es importante en todo caso iniciar hoy el programa con las perspectivas que tienen ustedes respecto a la Semana Santa, a esta Semana Santa en particular. Bueno, esperemos que sea mejor que la del año pasado, que como tú muy bien has dicho, fue consecuencia de los problemas que hubo en enero, febrero, y no fue la que hubiéramos esperado el año pasado. Estamos optimistas en que se recuperen algunas cifras este año, aunque la verdad es que viene bastante lenta. Las reservas, en el caso de los hoteles, están todavía muy duras. Lo que sí estamos notando, ya desde hace varios feriados largos, es que en los destinos cercanos a Lima, Lima es el gran emisor, digamos, de turismo interno, la gente se está decidiendo a último momento. En los que son, que tienes que tomar un avión, bueno, la decisión de viajes con un poco más de antelación, ¿no? Bueno, esperemos que en estos últimos días, que quedan ya para los pocos días que quedan para el inicio de Semana Santa, la gente se decide a viajar, a aprovechar estos días de descanso, de recogimiento, pero que lo pueden hacer, obviamente, tanto en cualquiera de las ciudades que tenemos, ¿no? Bueno, se entiende que se tiene que pensar un poquito más el hecho, por ejemplo, de viajar dentro de un feriado largo, porque ahora el uso del dinero tiene un mayor reparo, estamos en un proceso de recesión, sin embargo, eso no quita que el peruano decida, por ejemplo, a última hora a qué destino ir, ¿no es cierto? Entiendo yo que entre los destinos más demandados, por ejemplo, está el norte chico y el sur chico también, ¿no es cierto? Hay mucho viaje, por ejemplo, a Ica, a Pisco, a Paraca, lo mismo pasa, por ejemplo, con Huacho, creo que esos son los destinos de mayor interés, sobre todo por cercanía y además porque se acomoda mucho el presupuesto de las familias. Sí, pero el dato que tenemos nosotros, por ejemplo, de Guarales, que no llegaban al 50% de reservas, igual en el caso de Ica, ¿no? Esperemos, ese dato que yo tengo es del día jueves, viernes, bueno, el día de ayer, ese ha sido el último dato que he tenido yo de Guarales y de Ica. Esperemos, por eso digo, que en estos días la gente se decide a viajar. Como tú sabes, en Semana Santa los clásicos son Ayacucho, Tarma, pero ahora se está aprovechando que realmente son cuatro días. El feriado de Semana Santa es el más importante dentro de todo el calendario del turismo interno del primer semestre. Y para el caso, digamos, de los hoteles, los restaurantes y la gente ligada al turismo, es pues un factor muy importante en lo que pueda conseguir como resultado en estos días de Semana Santa, ¿no? Bueno, hay un movimiento importante de gente, pero también de economía, ¿no? O sea, de ingresos. Entiendo yo que la proyección de ingresos, a diferencia del año pasado, es bastante importante. Creo que hay un incremento, ¿no es cierto? Yo entiendo que el sector turismo además ha tenido algunos beneficios tributarios que creo, no sé si se han mantenido en el tiempo, pero tú bien señalas de que este es el primer feriado largo, ¿no es cierto?, de este primer trimestre, con lo cual el sector tiene que aprovecharlo mucho. Ahora, yo entiendo además de que, por ejemplo, para destinos como Ayacucho, esto es sustancial para lo que venga más adelante en los próximos meses. Ellos tienen a la Semana Santa como una fecha, perdón, importantísima para su economía. Sí, claro, Ayacucho, la Semana Santa es la... No tengo idea de cuál es el porcentaje de lo que representa de sus ingresos del año, pero debe ser el más importante, ¿no? Aunque, bueno, este año también Ayacucho va a tener la suerte de tener los bolivarianos, por un lado, APEC, por otro lado, y también los, digamos, el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Entonces va a tener varios hitos que ojalá repercutan bastante en lo que es visitas de turismo a Ayacucho. Yo tenía el cálculo de 30 millones de dólares solamente por Semana Santa como ingresos a la región, entonces eso es una fecha importante. Entiendo que el cálculo actual es que vamos a conseguir durante esos cuatro días algo así como 195 millones de dólares, ¿no? Sí, ese, bueno, es el dato que ha dado el ministro Juan Carlos Matius, que esperemos que se logre, obviamente, todos queremos que esa cifra se logre. Ellos están calculando en mi instituto de un millón cuatrocientas mil personas en base, lógicamente, a los estudios y el análisis que ellos han hecho. Esperemos que esa cifra se logre, para eso necesitamos mucha promoción, obviamente, para que la gente se anime a viajar, que sepa que no hay problema de inseguridad, que no hay problema de dengue, es una cosa controlada, si se usa repelente no hay problema, y que se puede visitar toda la ciudad del Perú. En Perú nosotros tenemos muchos atractivos turísticos y es oportunidad que los peruanos viajemos, conozcamos primero lo nuestro y apoyemos la reactivación del turismo en todas las regiones del Perú, ¿no? Sí, bueno, ya que estás hablando justamente del tema de la seguridad, te entiendo que hay 20.000 policías desplegados a nivel nacional para atender cualquier tipo de circunstancias, sobre todo el tema del flujo de turistas en carretera. Tú sabes que aquí los medios de comunicación siempre nos preparamos en dos aspectos, ¿no? El tema de la seguridad en las regiones, en las ciudades, pero lo otro también es la seguridad en el desplazamiento de personas hacia el interior del país, porque si algo pasa en feriado es que se incrementan los accidentes. De esto no hemos podido todavía salir, ¿no? O sea, es una recurrencia, es algo que se va dando como algo normal y yo creo que eso no está bien. Sí, yo creo que ahí es justamente lo que yo te decía de promoción y de mensajes. Es hay que darle mensaje a la población, mensaje de seguridad de todo sentido, seguridad integral, sanitaria, seguridad en el transporte, seguridad en los traslados, seguridad a la hora que visitas cualquier atractivo turístico. Y yo creo que ese mensaje necesitamos que sea de las autoridades del gobierno para que la gente viaje tranquila y se anime, los que todavía no se han decidido viajar para que se animen a salir fuera de la ciudad donde viven, ¿no? Ayer hablaba la ministra de Cultura dando algunos detalles sobre, por ejemplo, el incremento de visitantes a diferentes zonas arqueológicas. Creo que todo esto contribuye, ¿no es cierto? Machu Picchu es una de las ciudadelas y maravillas del mundo que es más visitada. No sé si eso también se da, por ejemplo, durante la Semana Santa. Sí, han subido el aforo, han subido el aforo. En realidad, digamos, las visitas a Cusco se vienen incrementando mucho por el turismo receptivo. Felizmente está incrementándose bastante la visita de extranjeros a Cusco y eso es bueno porque es una recuperación de, digamos, años muy complicados, como tú lo dijiste al inicio de tu entrevista. Bueno, pero lo dije porque a mí me tocó ser turista en Cusco y haberme quedado básicamente anodado por todo lo que se estaba dando, el cierre de vías, el hecho de tener aeropuertos cerrados o buscando que tu vuelo no se cancele para poder regresar a tu destino. O sea, no es tan sencillo ser turista, tanto nacional como internacional, y encontrarte con que hay problemas. Por eso es que tenemos que tomar atención a lo que pasa con el turismo en situaciones tan dramáticas como las que ya hemos vivido, ¿no? Así es, Jesús. Lo principal para el turismo es la tranquilidad y la seguridad, ¿no? Sin seguridad no puede haber turismo. Y ese yo creo que es el mensaje que nosotros tenemos que dar, digo nosotros todos, ¿no? Sector público y sector privado, para que la gente, todos nos animemos a viajar. Aprovechemos estos cuatro o cinco días y conozcamos o volvamos a visitar todas las ciudades y todos los atractivos que tenemos, que tenemos miles de atractivos. Bueno, yo hablaba sobre el tema turístico, creo que es importante la oferta, pero vamos al sector. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en infraestructura? Porque también había ahí un cero problema. Habían inversiones que se estaban retrasando, había infraestructura que no estaba cumpliendo con los requerimientos que se demandan, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde hay mayor receptividad del público para poder salir de viaje. Sí, bueno, infraestructura, sabemos que el Perú tiene una carencia de infraestructura en general. Y en el caso del turismo, bueno, se ha avanzado porque ya estamos felizmente cercanos a la terminación de las obras del aeropuerto Jorge Chávez, que parece que va a ser a fin de año. Igual, si bien leí que está con cierto retraso el aeropuerto de Chinchero, que van a ayudar también algunos aeropuertos, digamos, de las regiones. Se está trabajando el de Jaén, que tiene que volver a operar. Y así otros, ¿no? Igualmente, desde el punto de vista de las carreteras. Las carreteras, algunas están bastante bien, otras hay que hacerles mantenimiento. Pero lo principal, como repito, es dar a la gente el mensaje de seguridad, seguridad, para que pueda viajar tranquilo. Bueno, este año, reflexionando un poco, tenemos muchas oportunidades como país para poder recuperar el interés del turista internacional. Tenemos no solamente la Semana Santa. Recuerden ustedes que Ayacucho es una de las festividades más importantes a nivel mundial después de las que se producen en España, si no me equivoco, en Sevilla. Sevilla. Que tienen las actividades por Semana Santa más interesantes. Pero también vienen actividades de corte político, ¿no? O sea, el tema de la PEP, donde hay un importante número de funcionarios que vienen y eso es aquí a unos pocos meses. El tiempo pasa muy rápido y entonces tienes que estar preparado para lo que viene, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos que empezar ya desde este momento a preparar una ciudad con vidas a los panamericanos del año 2027. Entonces, fíjate la cantidad de cosas que tenemos ya como cartera de actividades que se tienen que ir preparando con tiempo. Entonces, ahí en todo caso siempre tiene que estar presente también el sector representado. Porque yo recuerdo una cosa. Que el público lo sepa también. El sector turismo fue duramente golpeado por la pandemia en su momento y luego por las protestas, ¿no? Entonces, no hubo capacidad de reactivación y se afectó a toda una cadena que está alrededor, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande. Y entonces, yo me pregunto, ¿qué tanto de apoyo tuvieron realmente el Estado? Supe que hubo el apoyo en materia tributaria, pero no sé si hubo más respecto a lo que ustedes necesitaban. No, realmente no hubo mucho apoyo. Este, el mayor apoyo fue el reactiva, que nos llegó a todos, por supuesto. Y lo que se está ahora solicitando son algunas facilidades tributarias que tú las estás mencionando. Estamos trabajando con Mincetur a la posibilidad de algunos, este, de ver la forma de mejorar la parte de tributación para el sector. Por otro lado, adicional a lo que tú dijiste de la pandemia y las revueltas que hubo anteriores, también tenemos un punto importante que cada vez que declaran en emergencia por necesidades administrativas, sobre todo el Ministerio de Salud, declaran, pues, del Julián Barré, del Dengue, y así otras. Lamentablemente, el mensaje que mandamos, sobre todo al turista extranjero, que no conoce bien de qué se trata, son cosas que ahuyentan y que generan en algunos países lo que le llamamos un auto warning, ¿no? Que son los avisos que hacen las cancillerías de los países a sus conciudadanos, en el sentido de, ojo, tengan cuidado cuando viajen a Perú porque hay emergencia. ¿Qué tanto de esos avisos se han levantado, ah? Porque eso también, bueno, la embajada de Estados Unidos lo hace constantemente y otras más, advirtiendo de que estamos en un momento difícil. Sí, teníamos como 17, se han ido levantando, todavía quedan algunos. Me imagino que Cancillería está trabajando para poder, este, que cada país levante estos warnings, que no nos ayudan para efectos del turismo, ¿no? También las declaraciones, famosas declaraciones de emergencia han traído consecuencias serias para muchos, este, prestadores de servicios, especialmente para gente de restaurantes y entretenimiento, porque lo que ha generado es que tengan que cerrar muy temprano. Entonces, este, afecta obviamente las horas de atención y los ingresos de estos tipos de establecimientos. ¡Exitosa! Mira, Trujillo es una de las tres ciudades más importantes del país a nivel económico. ¿Qué tanto le impactó, por ejemplo, el caso Guerrero y qué tanto le ha impactado las declaraciones de emergencia y todo lo que sucede con el tema del crimen organizado? Sí, a ver, lamentablemente, pues, este tema de Guerrero que saltó a la prensa y estuvo en prensa bastante tiempo de la inseguridad, que no quería ir, en fin, problemas personales de él, que no vamos acá a comentar ni a criticar, pero sí tuvo repercusiones porque lo que está generando es la imagen que Trujillo es una ciudad insegura, entonces la gente no quiera ir a Trujillo, porque si Guerrero, con todo lo que él representa y la seguridad que él tiene y seguramente que le pueden dar el club o él mismo, tiene miedo, ¿cómo será para el resto? Lamentablemente eso fue una cosa muy negativa que ya se ha superado, pero hay que seguir, y eso quiero repetir mi mensaje, hay que seguir dando la, digamos, la noticia a la gente que viaje, que no hay problemas, que está seguro, que no hay mairengue, no hay chikungunya, no hay Julian Barré, y que va a tener todas las garantías, como tú dices, con los 20.000 policías, que pueda trasladarse y visitar cualquier ciudad del Perú. Bueno, un número para terminar, ¿cuántos turistas vamos a tener movilizándose en todo el país, en promedio? Bueno, el estimado es 1.400.000, ojalá sea muchísimo más, por supuesto, por los otros que sean 2.000.000. No quiero, digamos, ser pesimista en el sentido de que no vamos a llegar al 1.400.000, yo creo que sí, porque hay mucha gente que se desplaza, y esperemos que en estos días, pocos días que quedan, la gente se decida a viajar, pero mandemos los mensajes, y ahí un poco el pedido a la prensa, amiga, para que nos apoyen con mensajes positivos, para que todos se deseen a viajar. Estamos en eso, Freddy, un gusto, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Bien, Freddy Gamarra, gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines. Bueno, al inicio del programa queríamos dar un poco el panorama de cómo nos estamos preparando para la Semana de Salda, pero cómo vamos como país, al menos en ese rubro, que ha sido altamente impactado en diferentes regiones. Hay acción en momentos, situaciones que no contribuyen justamente al desarrollo de determinadas actividades, por eso es que también tenemos que medir los impactos. Entonces, el turismo ha sido seriamente impactado, y eso tiene que superarse, porque es un polvo económico sobre el cual se habla mucho, pero poco se dice, y que además compromete a toda una cadena. O sea, hay muchas personas que viven del turismo y que se vean afectadas cuando este no tiene las suficientes alternativas de solución. Bueno, así estamos, 1.400.000 es la expectativa que se tiene de turistas que se desplacen durante esta Semana Santa que se inicia, yo creo que el miércoles, ¿no? A partir de la tarde, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Así que vamos a estar nosotros muy puntillosos en lo que vaya a pasar durante esos días, porque no descansamos, seguimos trabajando.